El acuerdo, base del éxito de la simbiosis industrial. La simbiosis industrial es una estrategia de empresa o territorio que fomenta formas innovadoras y sinérgicas de colaboración a largo plazo. Su propósito es reducir costes de producción y explotación para mejorar la competitividad creando oportunidades de negocio. Utilizando recursos sobrantes de una actividad que los genera y que los integra en otras actividades. Compartiendo el uso de recursos infrautilizados. Intercambiando información, experiencias y otras formas innovadoras de colaboración. La simbiosis industrial puede clasificarse de varias formas. Una de las formas más interesantes es la que hace referencia al tipo de flujo que una empresa aprovecha de la otra. Por medio de la logística, el agua, la energía, el espacio, la infraestructura o los materiales. Esto genera beneficios sociales, económicos y medioambientales. Fomenta formas innovadoras de colaboración entre empresas a largo plazo. Y optimiza los recursos con los principios de la economía circular. El intercambio de materiales es la forma más habitual de simbiosis industrial. Uso de materiales orgánicos, los cuales pueden ser aprovechados por otras industrias para producir calor, compost, sustancias químicas, etc. Aprovechamiento de materiales como los residuos de demolición o los recortes plásticos o metálicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!